TROPICAL PALMERAS Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, como los amores son ricos Que triste la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste, porque no era de tu tipo Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si eres inútil aunque llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que me cura mis dolores Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Y nos quisimos de un jalón Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe en donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Y ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? Las que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en mi barquito Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en mi barquito